Tú, está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Tú, está pa' comerte toda todita bebé Uh-uh Todita Tú, está pa' comerte toda todita si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Ay, así que la nota nunca se va Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada bebé Dice No, no, no Ay Dime que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú No me da una vuelta Tú, está pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada bebé Dice No, no, no Ay Dime que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú No me da una vuelta Tú, está pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va 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 Rarrabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada si estás tú Camilo 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 Gracias por ver el video.